Tú llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, me trajiste alegría Porque tú eres esa mujer con la que quiero estar Y contigo siempre me voy a quedar Tú llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, me trajiste alegría Porque tú eres esa mujer con la que quiero estar Y contigo siempre yo me voy a quedar Porque cuando tú llegaste mis días se entornaron todos felices Contigo es felicidad, se fueron los días grises Y tú llegaste a cambiarme por completo y le diste nueva vida a mi mundo entero Y caminaba solo y me acompañaba la soledad Y llegaste y me llenaste con tu felicidad Mi niña, contigo no lo quiero intentar Contigo hasta el final, contigo lo quiero lograr Tú llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, me trajiste alegría Porque tú eres esa mujer con la que quiero estar Y contigo siempre yo me voy a quedar Tú llegaste a mi vida, llegaste a mi vida, me trajiste alegría Porque tú eres esa mujer con la que quiero estar Y contigo siempre me voy a quedar Contigo me voy a quedar Contigo me voy a quedar Contigo siempre yo me voy a quedar Quiero que estés en mi futuro, toda mi vida para siempre Tú eres la mujer con la que tanto había soñado Yo tantas veces te busqué y por fin hoy te he encontrado Permíteme ser el hombre de tu vida Que te llene de amor y también de alegría Por eso es que día a día yo me esfuerzo para ser alguien mejor Y darte mi amor inmenso Nunca lo dudes que pa' ti siempre estaré En las buenas y en las malas Yo te apoyaré caminando por el mundo Yo jamás te soltaré Ya no sabes cuánto te amo yo mujer Te agradezco por amarme con todos mis defectos Y te amo y se lo gritaré a los cuatro vientos Y en el rompecabezas tú eres mi complemento Mi media naranja, mi mundo, mi universo Sabes que contigo quiero llegar Llegar hasta la tercera edad Tomarte de la mano de ese que mi amor lo pudimos lograr Todo lo convivido a tu lado compartido Todos los mejores momentos sabes que contigo los he vivido Contigo quiero yo llegar hasta la muerte Infinitamente en mi vida quiero tenerte Yo por el resto de mis días quiero verte en nuestra historia de amor Con puntos para siempre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.